Muy buenas a todos los chimuelos, bienvenidos a este videazo donde, como dice el título chicos, voy a analizar el que yo considero el Xiaomi los SSD por calidad, precios, prestaciones y hablamos del Adata Falcon, que no pertenece a la línea XPG Gamer, por lo tanto no tiene RGB y no te va a dar más FPS, pero igual te vas a poder ahorrar una muy buena moneda aprovechando sus altas velocidades. En este caso vas a analizar la versión de 512 GB, ya que también tendrás de 256 GB, de 1 TB y hasta de 2 TB por si querés almacenar el Carlos Dutti y que te sobre espacio para todos los parches y actualizaciones que se vengan. Así que sin más muchachos, arrancamos ya mismo, pero antes por favor maestro, dejá ese suculento like si te encantó este video y por supuesto no te olvides de activar la campanita. La unidad de estado sólido llega en un packaging brillante donde vemos la foto del disco al frente junto a su capacidad. Dentro tendremos solamente el disco, protegido por un molde de plástico. El Falcon llega destacando desde el momento cero con su disipador color dorado con líneas en diagonal, que no es ese dorado que derrocha grasa con los anillitos en chapada la feria, no señores, es un muy bonito dorado. Que quizás si sos ese tipo de usuario como yo que te gusta tener todo combinado, por ahí te cuesta un poquito encontrar la configuración de colores que combine con esto, salvo que seas fanático de boquita. Ahora, si te des una placa madre con una Tai Chi te va a combinar a la perfección. Ahora, con respecto al tamaño del disipador que es quizás lo más importante, a simple vista es más chiquito que una feta de cheddar de un cuarto de libra, pero después veros cómo se desenvuelve en la parte de pruebas. El SC llega con formato M.2, con ranura tipo M y en tamaño 2280, y gracias a que el disipador es bastante delgado, lo podrás utilizar tranquilamente con una notebook o cualquier portátil. Entrando en especificaciones técnicas, la serie Falcon llega con interfaz PCI Express 3.0, utilizando cuatro líneas. La velocidad secuencial de la unidad de 512 GB alcanza los 3100 MB de lectura y 1500 de escritura. La velocidad aleatoria se queda en 100.000 y 160.000 jobs, que serían operaciones de entrada y salida por segundo. Luego tendremos Calle SLC, para evitar reescribir datos y aumentar la vida útil del SCD. Luego tendremos la tecnología HMB, que no es la memoria HBM, sino que es Host Memory Buffer, que consiste en utilizar una pequeña parte de la memoria RAM, o sea, no hablamos de 4 o 6 GB como por ejemplo te consume el Chrome, sino que es menos de 100 MB y que se utiliza para complementar la memoria DRAM del SCD. Y la principal ventaja de esta tecnología es que nos va a dar velocidades mucho más constantes a medida que trabajemos con archivos mucho más grandes o distribuidos a lo largo de toda la memoria y que estén separados para acceder los datos por parte de la controladora. Además que vamos a disminuir la carga de la misma. Y como detalle adicional, contamos con cifrado AES de 256 bits para mantener todo lo que es importante para vos y que no accedan externamente. La controladora utilizada es la Realtek con chip de memoria Micron del tipo TLC, con tecnología 3D NANCE, y por último su vida útil estimada es de aproximadamente 300 TB de escritura. Por último mis chimuelos, tenemos una pequeña herramienta para ver el estado del disco, su estado de salud y verificar que no haya ningún tipo de falla. Sin mucho más, vamos a montar el SCD en nuestra plataforma habitual y proceder con las pruebas en un ganet abierto, ya que también haremos las mediciones de temperatura. En las pruebas con CrystalDiskMark no solo cumplió con la velocidad secuencial prometida, sino que nos dio un poquito más de rendimiento. Si lo comparamos con otros SCD, vemos como queda relativamente cerca en cuanto a rendimiento, pero si tomamos en cuenta que es mucho más económico, no está para nada mal sus resultados. En ASBenchmark, donde no se utiliza la calle del sistema operativo, mantiene un rendimiento similar. Entrando en las pruebas de copia que consiste en dos archivos grandes, múltiples archivos chicos y un mix, nos da un pantallazo de cómo se moverá el SCD en la vida real. Por último vemos las temperaturas, que a pesar de su humilde disipador, son excelentes, y no tendremos que preocuparnos por pérdidas de rendimiento en ningún momento. Para cerrar el review muchachos, como dice el título y como aclarar la entrada, yo considero que son los Xiaomi y los SCD, porque más allá del precio que posee al momento que veas este review y de la capacidad que escojas, posee 3.000 y 1.500 MB de lectura y escritura secuencial, mientras que por el mismo precio, únicamente se consiguen SCD de 2.000 o 1.800 MB de lectura y de escritura entre 1.000 y 1.200, ofreciéndote mucha más velocidad. Que está bien, podés ya decirme, en el escenario real va a manejar menos velocidades, pero esto también es proporcional muchachos, o sea, no es que decir, bueno, este me va a andar a 3.000 MB, pero en el escenario real me anda a 1.500 y me compro el de 1.800 y también me anda a 1.500, no, ese de 1.800 te va a andar a 1.200 o 1.000 o inclusive menos. Entonces, si tenés una posibilidad que tiene más rendimiento que la otra al mismo precio, obviamente vas a escoger la de mejor rendimiento. Con respecto al disipador, la verdad que es chiquito, es delgado, pero la verdad se comportó 10 puntos, no alcanzan ni siquiera temperaturas que podemos decir altas, alcanzan temperaturas normales, inclusive que son comparables con las de un SCD tradicional de 2.5, así que en ese sentido no hay que preocuparse, a lo sumo te podés preocupar por la estética, si sos como yo, medio denso con ese tema de que quiero todo el mismo color y bla bla bla, bueno, a lo sumo por ese tema quizás, no, te lo podés replantear, pero después ves las velocidades y ves el precio y decís, ah, ya está, lo mandamos y a lo sumo le ponemos una cinta aisladora negra o le agregamos RGB para que parezca más gaming y nos dé más FPS. Así que sin más muchachos, no hay mucho más que aclarar, el SCD viene por canal oficial, así que va a contar con garantía por cualquier cosa, tenemos software por si querés monitorearlo y no mucho más, viene bastante completito, así que sin más que aclarar chicos, me despido en este video, recuerden que si os gustan todos los videos que hacemos, bueno, si les gustó este video, déjense su culento like para seguir, no sé si seguir, pero para que crezca más el canal, para que crezca todo esto y si les gusta por supuesto, no olviden activar la campanita y suscribirse al canal, además muchachos que si llegamos hasta acá, les quiero recordar que tenemos la comunidad de Ready to Play que esa siempre ha sido vigente, así que si se quieren sumar al grupo, charlar, discutir y bardear con un poquito de respeto, pero si queremos armar un poquito de bardo contra otras cosas, no olviden también sumarse a la comunidad, chiquen el enlace en la descripción. Sin mucho más chicos, ahora sí, me despido, nos vemos en el próximo video.